Que Dios te bendiga rica y abundantemente, gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Arrancamos el lunes, una semana gloriosa, una semana especial de bendiciones, que muchos milagros llegaron hoy, usted va a estar oyendo los testimonios ya mismo, porque cuando la palabra profética sale, Dios honra su palabra y eso es lo que usted va a ver hoy, se va a gozar hoy de ver cómo Dios obra. En mi país, nuevamente, ya usted sabe cómo se dice luma en chino, estoy sin luz, aquí estamos hermanos, luchando porque en el país hay más de 250 mil personas sin luz nuevamente. Ahora fue el salgazo, creo que la semana que viene son los mosquitos que van a quitar la luz también. No sé hermanos, ore por este país, que Dios nos ayude, porque de verdad esto está que no cambia. Entonces estábamos en Guatemala y ahora estamos en Guatapeor. Esto está terrible de verdad, pero los que amamos a Dios seguimos en victoria, seguimos bendiciendo su nombre, seguimos adorando a Dios. Nada nos va a robar el gozo de Jehová, que es un gozo que no se nos puede quitar porque no es externo, es un gozo interno y ese gozo lo produce el Espíritu Santo y Poderoso de nuestro Dios. Por eso a él le doy la gloria, a él le doy la honra, a él le doy la alabanza, mi Dios, por todo lo que está haciendo. Este lunes es el comienzo de muchas cosas nuevas, principios de bendiciones. Levante su ánimo, repréndame al diablo todo el que esté triste, repréndame al enemigo todo el que se sienta, ay que no sé, ay que estoy flaqueando, ay mire sacude ese pichón del diablo y dígale fuera de mi vida en el nombre de Jesús. A mí me dieron un espíritu no de cobardía, sino de valentía, de victoria y de grandes y poderosas revelaciones en el Señor. Así que agarre su victoria hoy, levante su cabeza como le dijo Dios a Abraham cuando venía muy triste porque su sobrino Lot lo había dejado, la división que tuvieron por los problemas de los terrenos, que si el agua de los pozos, que si los pastos, que no podían y de momento él se fue y Abraham se quedó muy triste y Dios le dijo cuando iba caminando levanta tu cabeza. Esa frase yo mire la tengo en mi mente y en mi corazón. Levanta tu cabeza y reprende al diablo, quítate toda tristeza del enemigo. Si las cosas salieron mal es porque hay que errar, hay que errar y quiere decir que tú eres un gran, gran contendiente del enemigo de las almas, Satanás, el Señor lo reprenda cada vez que lo mencione. Usted tiene que entender de manera especial que esto es una contienda, es una batalla hasta el día de Jesucristo, hasta que nos vayamos con nuestro Señor, sea con la trompeta o sea que Dios nos llame antes, ¿verdad? Pues nos iremos felices y allá nos gozamos en el Señor y gozamos su presencia y gozamos todo lo que él tiene para nosotros. Pero sí es importante que hoy usted reanime su espíritu. Predíquese a usted. Ay, que yo llame y el pastor no me contestó. Llame un hermano y no me contestó. ¿Sabes lo que usted tiene que hacer? Predíquese a usted mismo. Predíquese. Sí, señor. ¿Qué te pasa, Ricky? Vamos para arriba. El Espíritu Santo me dice que echas para adelante y se pone la mano. En el nombre de Jesús está ungido. A tú mismo, hazlo tú. ¿Dónde te estás esperando por nadie para levantar tu espíritu? Tú no tienes que estar esperando que te estén sobando o pasando la manita. Ya usted es un guerrero de Jesucristo y los guerreros de Jesucristo no pueden estar con añoñamiento, ni que estoy tumbado, ni que estoy. No, hombre, no. Vamos para arriba. Que lo mejor, mire, lo mejor viene de camino. Bueno, mi gente linda, toda esa gente que se está conectando ya. Gloria a Dios. Estamos orando porque hoy hay mucha gente fuera, hay muchos que no tienen señales en sus casas tampoco, porque no sé qué pasa, porque la luz no tiene que ver con internet, pero me han escrito hoy que tampoco tienen internet. Parece que ahí hubo algún problema con la luz con referencia a todo esto. Estamos orando mucho por nuestro país. Cuando las cosas llegan a cero, entonces que comienzan las bendiciones y definitivamente nuestro país está llegando a cero. Estas situaciones que están pasando son muy difíciles para las personas que sufren y padecen, para el que no puede tener una generadora eléctrica, para el que vive en edificios que a lo mejor no tienen esa bendición, ¿verdad? Es difícil, hermano, porque entonces se une a eso los calores que están habiendo en este país, hermano. Mire, ayer, esto fue tremendo. En las playas, creo que fue, no sé si fue Boquerón o por dónde fue o en la palguera fue. Mire, el agua estaba a 90 grados. O sea, tú te metí en el agua y es como meterte en la ducha caliente. Una cosa impresionante. Por eso es que los huracanes salen de África. Una depresión y de momento es huracán categoría uno y a las doce horas categoría cinco se lleva a lo que sea por el medio. Pero es por eso, porque cuando esas rutas de esos huracanes pasan, si las aguas están calientes, el caliente de las aguas es la gasolina de los huracanes. Cuando esas aguas están bien calientes, el huracán coge una fuerza tremenda, absorbe esa energía energía y se triplica, cuatriplica su identidad. Y según va pasando, se va moviendo al este, este o al noroeste, no sé, según se mueva, pues va cogiendo cada vez más fuerza. Y es impresionante, hermano. Esto de la naturaleza es algo bien serio. Nada, una señal más de que Cristo viene. Mañana es el día de Apocalipsis. No se me pierda mañana por nada el mundo. Nuestro life a las nueve en punto de la noche es el día del estudio del libro de Apocalipsis. Oígame y lo que está saliendo es oro de la Palestina. Lo que está saliendo es una revelación pura. El pueblo de Dios está feliz. La gente está contenta. La gente está no nada de miedo, porque no hay que tener ningún miedo, que miedo tenga el diablo. Ahí lo que nos está revelando es lo que va a pasar después que nosotros nos vayamos, porque la iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación. La iglesia, repito, de Jesucristo no va a pasar la gran tribulación. De ninguna manera usted crea a nadie que le diga eso. Apocalipsis 3 10 y búscalo usted mismo, lo va a encontrar allí donde Dios le dijo a la iglesia y yo te guardaré del día malo que ha de venir sobre la tierra. Usted manténgase firme. Usted haga lo que Dios le pida. Si Dios le pide que ore, ore. Dios le pide que se humille, humíllese. Dios le pide que espere, espere. No se desespere, porque en la desesperación no obra la fe. La fe siempre obra cuando entramos en la paz de Dios. Tú tienes control de eso, Señor. Así que tú sabrás lo que vas a hacer y de qué manera nos vas a bendecir. Yo creo en ti y tú eres mi Dios. A ti te da la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Eso es lo que tiene que tener nuestro espíritu. Ese anhelo, ese deseo, esa voluntad hermosa de hacer lo que Dios realmente nos pide. A él le damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Espero en Dios que usted esté feliz, esté contento. El que le hable en esta noche, si no me conociera, es el pastor Ricky Torre. Me dicen también apóstol, porque fundé el concilio Cristo a la Roca hace 34 años ya. Luego fundé una iglesia en Carolina. Luego fundamos una iglesia en Calle y luego fundamos una iglesia en Cagua. Tenemos una iglesia, teníamos en Sidra. Luego fundamos la iglesia en la República Dominicana. Hemos tenido allá un par de obras. Una permanece, pero se las pasamos a unos pastores maravillosos que empezaron la obra y la siguen de una forma muy linda. La iglesia Cristo a la Roca ya en la capital, ¿verdad? Están en la misma capital. Y también en Barahona hay una obra emergente. En la Romana nuestro pastor Ángel está trabajando una obra emergente de un grupo de personas que están precisamente elaborando para levantar con fe una obra linda del Señor. Y también hemos tenido, por la gracia de Dios, cuidado pastoral en algún momento de nuestras iglesias, iglesias en Nicaragua, que pudimos compartir con ellos, ayudarlos, ¿verdad? Esa relación se nos rompió cuando hubo esta situación política bien fuerte que ocurrió allá y se nos prohibió ir y todo. Y ahí hubo un poco, ¿verdad?, de disloque. Pero en el tiempo de Dios el Señor sabrá qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que mover para llegar hasta allá a Nicaragua. Eso está en las manos de Dios. Los hermanos siempre nos escriben de allá, les amamos a todos, enviamos abrazos, cariños y besos porque sabemos que el plan de Dios maravilloso se cumple, ¿verdad? Y que Dios siempre hace cosas muy lindas, muy hermosas. A todos, bendiciones. Gracias a toda esa gente linda que se sigue uniendo con nosotros en esta hora. Damos gracias porque tú, en tu fidelidad a Dios y que te consagraste de 9 a 10 de la noche, a todo el que venga se le dice, lo siento, cójase un brequecito de una horita. El pastor a veces está 50 minutos, 53 minutos, ni la hora completa, pero esa hora la hemos consagrado para Dios porque nosotros comprendimos la importancia que tiene el hecho de que crezcamos en el conocimiento. Esto es un culto. Lo que yo estoy dando hoy, lunes, martes, miércoles, la Iglesia Cristo de la Roca es la única iglesia que tiene culto lunes, martes, miércoles, jueves y el domingo tiene culto todas nuestras iglesias. Eso es una bendición que el Señor nos ha concedido, pero ya dejó de ser de la Iglesia Cristo de la Roca. Ahora le pertenece a los que están ahí pegaditos con nosotros en esa bendición, en esa unción, en ese gozo tan lindo, ¿verdad? Y nos sentimos alegres, felices, felices, bien felices por todas las cosas que están pasando. Realmente para mí es impresionante ver gente escribiéndonos de Panamá, Colombia, Uruguay, Paraguay, gente de México. Nos escriben desde Venezuela, Colombia, mi querida Colombia, bella, linda, hasta de Argentina nos escriben. Y definitivamente todos esos hermanos bellos de la diáspora allá en los Estados Unidos, un abrazo, un beso, siempre ahí fieles, lindos, llenos de mucha fe, con el deseo de echar para adelante, de bendecir, de fortalecer. Esa es la parte más hermosa, esa es la parte más linda. Ver que se ha formado una familia de fe durante este tiempo y en eso nos gozamos. Te traigo una pequeña palabrita, ¿verdad? Un pensamiento más que nada de la importancia que tienen estos momentos. Leía yo un comentario que decía así, escuche, decía que Judas Judas tuvo al mejor maestro. Judas tuvo al hacedor de milagros más grandes de la historia. Judas tuvo al que él vio multiplicar el pan, los peces y las bendiciones. Y a pesar de todo eso, Judas traicionó a Jesucristo. Judas tuvo el mejor pastor, el Cristo de la gloria. Y a pesar de eso, se descarrió. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Y me gustaría que empezáramos esta semana, que tú pienses esto un poquito, que no todo es el pastor. Tú puedes tener el mejor pastor del mundo, el mejor sacerdote del mundo, pero hay una obligación que es tuya. Hay una revelación que es tuya. El tiempo de oración es tuyo. El crecer en el conocimiento de Dios es tuyo. El pararte firme por la palabra que se te ha revelado es tuyo, hermano. No podemos echarle la culpa. Ah, que aquel pastor no predica. Ah, que el otro me dijo esto. Ah, que aquel me ofendió. Métase usted con el Señor. Busque de su presencia. Y si quiere profundizar más, ese mismo Jesús fue que también estuvo con Pedro. Y Pedro lo negó tres veces. Según vamos analizando la Biblia, hermano, usted tiene que darse cuenta, algo que yo he compartido tantas veces en este live, es tu relación con Dios. A mí, como decían los mexicanos, me vale, a mí me vale tu religión. Tú eres católico, qué bueno. Eres pentecostal, qué bueno. Metodista, qué bueno. Adventista el séptimo, qué bueno. Pero de nada te vale un título de una religión si tú no tienes una relación con Dios. El Señor está demandando de ti que te acerques más a su presencia. El Señor está demandando en tiempos tan malos como los que estamos viviendo, el que tú tengas una relación más íntima con el Señor. Que te llenes de su presencia, de su amor. Que no salgas de tu casa sin haber orado. Y si por casualidad te levantaste tarde y te montaste durante el carro, durante la travesía hacia tu trabajo. Clama a Dios, apague ese radio. Tú no tienes que estar oyendo ese radio. Clama a Dios, dile Señor, yo estoy aquí, yo quiero oír tu voz, yo quiero sentirte cerquita de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Y usted va a ver de qué manera tan hermosa, hermano. Dios comienza a hablarte, a revelarte cosas, a bendecir tu vida, a obrar en tu corazón de manera especial. Así que mi invitación esta noche, sí, es a que medites. No es el trabajo total ni del pastor ni del sacerdote que esté guardando, guiando, ayudando tu vida. Es de tu compromiso con Dios. Es ese compromiso que tienes que hacer de decirle al Señor, pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra, yo te amaré, te seguiré y te bendeciré. Espero en Dios que todo el mundo se esté gozando con esas palabritas. Es un mensajito, corto, que a mí me gusta dar siempre como un pisco labio para ponerle sal a la lengua, ¿verdad? Y tener sed de la palabra de Dios, que es la que vamos a dar precisamente hoy. Recuerde que mañana tenemos el estudio de Apocalipsis, que está todo el mundo bien pegado. Esta noche tenemos más de 250 mil personas que no tienen luz. Muchos de ellos tampoco tienen señales. Y nos da mucha pena, porque yo sé, ¿verdad?, que este culto siempre trae vida y esperanza. Pero ore mucho, hermano, para que el que no pueda conectarse se quede agravado. Y quizás lo pueda ver más tarde o mañana, ¿verdad? Y tenga esa bendición. Yo quería traerle varias noticias. ¿Cuántos estuvieron ayer en el culto y se gozaron con el culto ayer, verdad? Tanto los que fueron a nuestra iglesia como los que lo oyeron por la noche. ¿Qué palabra nos dio Dios? ¿Alguien se acuerda? Mañana a estas horas comenzará algo nuevo en tu vida. Mañana a estas horas. Y muchos de ustedes tomaron esa palabra con una fe. Que creyeron en el profeta de Dios. Hermano, mire, yo soy una persona común y normal. Tengo problemas como todo el mundo. Me pinto el pelo para que no se me vean las canas y también las chivas para que no se me vean los peros. Se me ven como quiera. Pero soy un profeta de Dios. La palabra que Él me da, Él la confirma. Y yo te lo quiero mostrar esta noche para que tú veas. Tengo aquí más de 10 milagros que le han ocurrido a personas en menos de 24 horas. Con sus nombres, porque yo les pregunté a ellos, ¿me permiten dar sus nombres para testimonio y gloria del Señor? Y me dijeron que sí. Me dijeron, claro que sí, pastor, lo puede hacer. Antes de hacer esto, quiero hacer... Me gustaría que te unieras conmigo. Hay un hermano que yo amo con todo mi corazón. Él se llama José Padro. Y es raro porque un hijo que Dios me ha dado, que nunca lo he visto, pero a través de las redes él se comunica a diario conmigo, tanto en la mañana, el amanecer siempre está a su saludo, al anochecer siempre me envía su bendición. Y yo lo bendigo siempre. Tengo un gran anhelo de conocerlo, ¿verdad? Pero será en el día del Señor cuando Dios así lo establezca. Él, cuando yo lo conocí, estaba pasando pruebas muy duras. Todavía las está pasando. Pero se ha animado mucho en el Señor y se está levantando. La palabra le está poniendo fuerza y firmeza para seguir adelante. Pero su hermana, precisamente, ya se llama Lucy Cotto, nos pidió una oración muy especial porque Alex Velázquez, que es el esposo de Lucy, está padeciendo de un cáncer. Y nos pidió una oración porque José tiene la fe de que aquí ocurren milagros, que hemos hecho muchas oraciones y los milagros han sido por montones. Y a mí me gustaría que en este momento tú te unieras conmigo. Recuerda que para interceder, orar es una cosa, pero interceder es pensar que a alguien que tú amas verdaderamente le está pasando el dolor. Aunque tú no conozcas a Alex Velázquez, yo tampoco lo conozco. Dios sí lo conoce y es un hijo amado de él. Yo creo en milagros. Yo tengo la fe que Alex va a ser sanado, que esa enfermedad que llegó a su vida va a ser totalmente eliminada. Dios creará células nuevas y se llevarán las que están dañadas con el cáncer. Vamos a orar. Ayúdame tú en este momento. Padre celestial y Dios bueno, presentamos a Alex Velázquez delante de tu presencia en esta hora y te suplicamos, junto con esta gran cantidad de hermanos, de todas denominaciones, con un amor y una fe segura, a nuestro hermano, creyendo que tu mano ahora se posa sobre él y que todas esas células cancerosas son echadas fuera de su cuerpo, que tú estás creando células nuevas, una autodefensa de ese cuerpo para destruir cualquier cosa que se levanta en enfermedad contra Alex. Yo envío la palabra de fe y la envío con autoridad, junto con la fe de mis hermanos, que nos hemos puesto de acuerdo con la fe de José Padró y enviamos la palabra, escúchame Alex, donde tú estés, declaro, en el nombre poderoso de Jesús, que por su llaga ya tú fuiste curado. Tú vas a ver la gloria de Dios y tú vas a dar testimonio de tu sanidad divina. Su esposa Lucy, Lucy, un abrazo, fuerza, que viene en tiempos de bendición y Dios obrará. Quería para que Alex también, si lo está escuchando ahora mismo nuestra oración, vea, para que vea cómo son los testimonios tan lindos, que Dios nos concede precisamente con cosas especiales, maravillosas. ¿Cuántos de ustedes? Haga memoria, haga memoria, estoy hablando, hoy es la programación número 473. En la programación número ciento y pico, ciento siete, ciento seis, ciento ocho, no me acuerdo muy bien, una madre desesperada nos escribió y nos pidió de manera especial una oración. había también, esta fue la que nos escribió, la hermana Yolanda Torres, fue la que me escribe y nos cuenta el testimonio de una niña que venía en el vientre, recuerde, que tenía sus intestinos por fuera, no sé si usted se acuerda de ese momento que nosotros oramos, ella tenía los intestinos por fuera, labios viporinos, bueno, los médicos habían dicho que no tenía salvación, que era una situación terrible. Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos una oración de poder, ¿cuántos se acuerdan de eso? Estoy hablándole hace más de un año, hermano, dele, dele para atrás, los que se acuerdan, pónganme ahí, me acuerdo, pastor, sí, yo me acuerdo, porque es que yo estoy seguro, yo me acuerdo, bueno, hasta mi mamá me preguntó por ella una vez, me dijo, oye Ricky, aquella nena que oramos, que tenía los intestinos por fuera, en el vientre de su mamá, que venía, ¿qué pasó? Y yo dije, pues yo no supe más, yo sé que nosotros oramos, yo sé que todos nosotros clamamos, pero después, pues no, no, no me acordé más, y nos quedamos con esa duda, pues usted sabe que me mandaron hoy la foto de la nena, mire, usted tiene que ver esto, mire, mire qué cosa más linda, más rica, más bella, más preciosa, y más hermosa, cuánto le dan la gloria al Señor por las cosas que él hace, mire, mire, mire qué cosa más rica del cielo, Dios me la bendiga, Dios me la llene de salud, Dios me la llene de bendición, aquello que el enemigo había dicho, que supuestamente iba a morir, que los intestinos por fuera, tu oración, yo le digo este testimonio para que usted tenga fe, tu oración, porque dice la Biblia, que si dos o más nos ponemos de acuerdo, y pedimos al Padre en el nombre del Hijo, lo que pidiéramos sería hecho, así usted vio el milagro, mire qué muñeca más hermosa, salió bien, salió bien, preciosa y linda, damos gracias al Señor por esa bendición, ahora yo quiero darle testimonio, para que usted vea que el profeta, el profeta Dios lo usa, dele la gloria a Dios por todo, mire, vamos a empezar con los primeros, ya vio ahí uno, eso me lo escribieron hoy, que yo iba a imaginar que hoy me iba a llegar, pero hoy me llegó, usted se acuerda que yo prediqué ayer, que en 24 horas, mañana a estas horas venían milagros, voy a decir con nombre, aquí los tengo hermano, mire, para que usted vea que son un montón, aquí los tengo, el primero, el hermano Nestalí Borrero, su azúcar estaba totalmente descontrolada, sobre 300, llevaba dos semanas, que en un desespero, él oyó la predica ayer, y dijo mañana a estas horas, él fue y se midió el azúcar, fue a su doctora, a esa hora que venía, y mire, el azúcar le bajó a 132, solita, solita, no hubo nada especial, no hubo nada de medicina, es Dios quien gobró el milagro, ahí está el primero, coge el segundo, mi amada sierva, Keila Martínez, bella, ella preciosa, sus hijas hermosas, su esposo, a quien también amamos, Keila tenía unos quistes malos, ella tenía unos quistes, que le estaban haciendo unos daños, habían hecho unos exámenes, lo habían corroborado, fue hoy, a la hora, precisamente hoy, cuando le leen el examen, el médico dice, todo está bien, todo está bien, mira, no hay ningún quiste malo, cuánto le dan la gloria a Dios, cuánto le dan la gloria a Dios, te voy a seguir, porque sigue, mira, Mariluz Rivera, Mariluz me escribió, y me dijo, mire pastor, a mí se me habían terminado las ayudas, se me había terminado todo, me habían dicho que todavía terminaron, y hoy, hoy, a la misma hora que Dios nos dijo ayer, hoy, a esa hora, recibo una carta, que vienen unos beneficios económicos, que me van a dar unas cantidades, que yo no esperaba, y unas bendiciones, que yo no esperaba, sí, pero no es que me lo confirmaron, exactamente lo que la palabra dijo, mañana, a estas horas, vino el milagro, la hermana Lidia Renta, Lidia me acaba de escribir, casi ahora, me dijo, pastor, tengo que darle el testimonio, llevaba peleando una casa, para comprarla, por un montón de tiempo, no aparecía, no lo lograba, y hoy, hoy, precisamente, a las horas, que habíamos escuchado, mire, tengo mi casa, todo se dio, la bendición, llegó justamente, a la hora, que Dios nos había dicho, en profecía, ayer, el hermano Nelson de León, Nelson, tenía una situación, de un montón de horas, que había trabajado, y que no se las habían dado, no le habían dicho, no le habían pagado, y hoy, a la hora, precisamente, mire, le dijeron, Nelson, tú tienes aquí horas, por montones, tienes que coger unos 15 días, y te vamos a pagar las otras, a base de 25 dólares, la hora, ay Dios mío, cuánto pueden alabar a Dios, cuánto le dan, usted tomaría un momentito, para darle gloria a Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te adora, papá, gracias, 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 mil gracias, por haber escuchado, nuestra oración, por haber honrado, a tu profeta, y lo que se le dijo, se cumplió, gracias Dios, y si hay más testimonio, pues ustedes después me dirán, me siguen escribiendo, pero todo el que me ha escrito, todo el que me ha escrito, hoy estoy dando sus testimonios, con nombre y apellido, para que después no digan, que se lo estoy inventando uno, porque el diablo es puerco hermano, y uno tiene que estar siempre encima de él, con nombre y apellido, ese es el Dios que yo le sirvo, a él, solo a él, y nada más que a él, sea la gloria, la honra, y la alabanza, bueno tengo una palabra, que Dios me dio esta mañana, y me tocó el corazón, una palabra muy linda, espero en Dios, que toque tu corazón, de la misma manera, y tiene que hablar de ti, de ti, específicamente de ti, escuche bien esta palabra, que los lunes son días, de levantarnos el ánimo, levantarnos el espíritu, y esta fue la palabra, que Dios me dio, yo no peleo con Dios, él me dijo, vas a compartir esto, y yo lo comparto, pero antes, oramos, Padre, gracias te doy, ¿por qué? porque es que tú eres, demasiado de bueno Dios, tú nos honras, tú nos bendices, tú honras lo que hacemos, no dejas caer al suelo, la palabra, de tu apóstol, de tu pastor Señor, gracias, por honrarme, gracias, por tocar todas esas vidas, y las que yo no he sabido, que han recibido, sus milagros, y sus bendiciones, todos levantamos un altar, de gratitud al cielo, porque una vez más, tu Dios, has sido bueno, a él sea la gloria, honra, no ahora con esta palabra, en el nombre de Jesús, es que haya bendición, ay, el hermano Yasmín, que cumple año hoy, yo se lo celebré ayer en la iglesia, y lo dijimos, pero hoy cumple año, la bendigo siempre, ya sabe cuánto la amamos, y siempre está en nuestro corazón, una sierva de Dios, junto con Lesslie, su amado esposo, cuando yo estaba buscando, esta mañana, el pensamiento de hoy, usted sabe la palabra, yo decía, Dios mío, de que tú quieres que hable, y ahí mismito, me entró un mensaje, yo estoy recibiendo mensajes, hermano, desde las cinco de la mañana, hay gente escribiéndome a mí, pidiendo consejería, dirección, ayuda, que los levante, que le dé una palabra de fe, que le dé fortaleza, y ese es mi trabajo, yo lo hago con amor, lo hago con mucho cariño, le iba a pedir, y que a todos mis amigos, hay que le pongan, se acabó el saludo, ya escríbanme a todo el mundo, que siguen saludando, y ya vamos a la prédica, me dijo Dios, porque esta vida que me escribe, en realidad es una persona no casada, no es mayor, ella tendrá unos 27, 28 años, pero se sentía tan y tan y tan desvalorizada, había vivido un par de experiencias amorosas, muy tristes, donde fue devaluada, donde fue, quizás le pusieron estigma, sobre su cabeza, pusieron un pensamiento de que tú no sirves, tú no vales, y yo sé que muchos de ustedes han llegado a superar ya estas cosas, pero quisiera hoy que profundizaras un poquito conmigo, no solamente decir yo valgo mucho, yo quiero que mires un poco más, porque hay muchas raíces hermano, hay muchas raíces en el corazón, que nosotros no sabemos que tienen tanta profundidad, quizás tú has cortado la parte de arriba, y a lo mejor ya no se ven tan claras, o quizás tú no las sientes tan claras, hasta que de momento alguien vuelve, y pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Yo quiero decirte hoy, lo que Dios me dijo, la relación más importante, que tú tienes en este mundo, después de la de Dios, lógicamente, es contigo mismo, quiero repetir eso, porque quiero que lo amarres en tu mente y en tu corazón, la relación más importante, que tú tienes en este mundo, después de tu relación con Dios, es contigo mismo, si tú no te llevas bien, contigo mismo, tú no serás capaz, de poderte llevar bien, con nadie más, yo conozco muchas personas, llenas de talento hermano, personas con unos dones maravillosos, que nunca han podido repuntar, nunca han podido lograr, cosas más grandes en su vida, o sueños que se quedaron a mitad, simplemente porque no se llevan bien consigo mismos, porque no se aceptan, porque tienen problemas con su personalidad, porque sienten que les falta algo, o que si hubieran tenido quizás más estatura, o fueran menos gordos, o fueran más gordos, no fueran flacos, o si el rostro fuera diferente, o quizás el carácter, y la personalidad que has desarrollado, en base de donde viene, tú no podrás ser capaz, de llevarte bien, escúcheme bien, con nadie más, si tú no te llevas bien, contigo mismo, el Espíritu Santo, quiere esta noche decirte eso, que si tú no te llevas bien, contigo mismo, eso afectará tu relación, primero con Dios, te va a afectar tu relación con Dios, pero también, y aquí viene la parte fuerte, va a afectar todos tus sueños, va a afectar todos tus deseos de superarte, de seguir adelante, usted sabe cuántas personas frustradas, yo tengo que lidiar día a día, día a día, porque no se aman a sí mismos, y lo peor es que no se dan cuenta, ellos creen que están bien, ellos piensan que no hay esa malo, que no hay, pero es una raíz demasiado de profunda, yo estaba viendo esta mañana, un testimonio de, creo que se llama Nuestra Belleza Latina, yo no veo el programa, no tengo tiempo, a esa hora yo estoy viendo precisamente la programación, porque es domingo, de nuestro live a las 9 de la noche, y vi en el periódico esta mañana, una noticia en el periódico de mi celular, que yo lo tengo, y una joven puertorriqueña, de 25 añitos, los competían, creo que pasó, a la próximo nivel, y decía ella, que se ha superado en la vida, se ha levantado, pero que había sido muy dura su niñez, porque ella, su papá y su mamá, ambos eran usuarios de droga, y la abandonaron, ella vivió de hogares en hogares, tres o cuatro hogares, hasta que llegó a un hogar, y ya tendría unos 10, no sé, 9, 10 añitos, y la persona que estuvo, el que supuestamente debió ser como un padre, la empezó a utilizar sexualmente, desde que era una niña, haciéndole creer que era un juego, haciendo, y luego que ella se da cuenta, pues ya estaba obligada, tenía miedo, creía que, si decía algo, la iban a sacar de la casa, y va a empezar a rodar nuevamente, y ella dijo una frase, que me impactó cuando, y por eso yo creo que de ahí sale la prédica, ella dijo bien claro, yo no les puedo decir a ustedes, que mi pasado, no ha afectado mi vida, pero añadió inmediatamente después, pero yo tomé la decisión, de que mi pasado, no dictará mi futuro, y eso, yo dije, wow, yo no sé si ella es cristiana, o no es cristiana, no sé cómo esté su vida, pero me llenó, de tanta alegría, ver como una persona, puede superarse, a las adversidades, muchos de los que me están viendo, yo estoy seguro, que pasaron esas experiencias, que alguien en tu niñez, te tocó, abusó de ti, jugó contigo, a lo mejor te intimidó, te engañó, ella decía, que ella se sentía, cuando crecía sucia, que ella creía, que hacía eso, porque era mala, y esas raíces, quedan muy profundos, una niña bella, porque usted la ve, la entrevista, ella es preciosa, pero aún así, ella no se sentía así, estaba labrando, con su pasado, estaba labrando, con su dolor, cuando uno vive, con Dios, bajo, el dictamen, de la culpa, o quizás, de la condenación, es muy difícil, hermano, porque tú no vas a poder, entrar a la confianza, de la presencia, de Dios, el que vive condenado, no puede entrar, con confianza, sabe que la Biblia dice, acércate, pues, confiadamente, al trono, de la gracia, porque allí, alcanzarás, el oportuno, socorro, es el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, dice bien clarito, ese verso, un verso maravilloso, precioso, acércate, con confianza, a la presencia, de Dios, porque allí, alcanzarás, el oportuno, socorro, pero nadie, que viva bajo la culpa, o la condenación, se acerca, con confianza a Dios, al contrario, se acerca, con miedo, con temores, con dudas, es muy difícil, que cuando tú estás, bajo la condenación, tú le pidas a Dios, que te conceda, un deseo, un anhelo, que cumpla tu sueño, que te ayude, a levantarte, que ocurran, cosas maravillosas, y gloriosas, en tu vida, de ahí, entonces, nace, otro problema, que tiene que ver, mucho, con la inseguridad, yo he estado, en este tiempo, orando, por varias personas, que amo mucho, que son hasta, familia mía, pero que no han podido, alcanzar sus sueños, porque tienen, una inseguridad, tan grande, dentro de sí, esa inseguridad, que pudo haberse creado, por muchas cosas, por situaciones, que yo, aunque sean familia, no conozco, particulares, personales, por situaciones, que uno vive, con personas, en la calle, que te pueden, tratar mal, o abandonarte, o dejarte, verdad, pero estas personas, siempre viven, a la defensiva, ellos siempre creen, que alguien, se está burlando, o que alguien, no te aprecia, no te valoriza, si alguien, llega a decir, un pequeño, comentario, negativo tuyo, se te cae, el mundo complejo, ay, yo no sé, ay, yo me siento tan mal, ay, que no, porque precisamente, la inseguridad, es, esa raíz, que mantiene, el corazón, de una persona, que no tiene, confianza, en sí mismo, que no puede, amarse a sí mismo, que no puede, revalorizarse, cada mañana, ni decir, oye, yo soy una persona, buena, soy una persona, especial, y cuando uno, vive bajo la condenación, es tan difícil, poder alcanzar a Dios, el Señor, dejó un verso, y este verso, yo quiero dejárselo, a ustedes, porque Él me lo dio, esta mañana, está en el libro de Mateo, en el capítulo 22, el verso 39, mis secretarias bellas, por ahí me lo apuntan, Mateo 22, en el verso 39, Nueva Traducción Viviente, dice así, hay un segundo mandamiento, que es igualmente importante, que el primero, que era amar a Dios, sobre todas las cosas, el segundo dice así, ama a tu prójimo, como a ti mismo, fíjense la importancia, que Jesús le da, a este mandato del corazón, y le dice, si tú no aprendes a amarte, a ti mismo, tú no podrás amar a nadie, con seguridad, con tranquilidad, la mayoría de esas personas inseguras, tienen la diversificación, de esa raíz, que son los celos, los miedos, los temores, siempre que hacen algo, están preguntando, lo hice bien, lo hice bien, quedó bien, tú crees que está bien, tú de verdad, no me estás mintiendo, porque la inseguridad, que hay en el corazón, es tan grande, que precisamente, no entienden, por qué siempre, están luchando, con ellos mismos, pero la realidad, la realidad bíblica, no la mía, no la de un pensamiento, es, que tú no puedes amar, a tu prójimo, si tú no te amas, que tú no puedes, ver la belleza de Dios, si tú no te amas, ¿por qué? Pues te voy a explicar, porque tú no puedes dar, primeramente, lo que tú no tienes, si tú no tienes, amor para ti mismo, ¿a quién le vas a dar, un amor con seguridad? ¿A quién le vas a dar, un amor sin celos? ¿A quién le vas a dar, un amor, que pueda levantar, reconstruir, si dentro de ti, la inseguridad, es la que te marca? Si tú no te respetas, a ti mismo, no puedes respetar, lo que los demás, deben hacer, o quieren hacer, ¿qué significa, respetarte a ti mismo? Valorizar, lo que haces, creer, siempre y cuando, tú estés dando, el máximo de ti, que es bueno, que Dios, tiene propósitos, contigo, que la obra de Dios, en tu vida, es real y verdadera, en vez de comenzarte, como empiezas siempre, a enfocarte, en tus errores, en lo que no tengo, entonces, te sientes inferior, y estás siempre peleando, con el comentario, de aquel, con lo que dijo aquella, con lo que pensó, este otro, con lo que aquel, me miró, y quizás pensó, quizás dijo, todo por una raíz simple, una profunda, una inseguridad, porque no te amas, a ti mismo, tú tienes que poner, tu pensamiento, delante de Dios, la carta de Filemón, este es Pablo, escribiéndole a un amigo, un gran amigo, de él se llamaba Filemón, está en el capítulo 1, y es el único capítulo, que existe en Filemón, no hay más capítulos, el verso 6, perdónenme, y el verso de Filemón, capítulo 1, verso 6, dice de esta manera, este es Pablo hablando, pido a Dios, que pongas en práctica, la generosidad, que proviene de tu fe, pero entonces, él ahora añade, y dice, a medida, que comprendes y vives, todo lo bueno, que tenemos en Cristo, el apóstol Pablo, le está diciendo, Filemón, tienes que entender algo, tu fe va a ser más eficaz, tu fe va a ser más poderosa, cuando tú reconoces, lo bueno, que hay en ti, tu fe será más grande, cuando tú reconoces, lo bueno, que Dios ha hecho en ti, tu fe será más poderosa, tu fe será más eficaz, cuando tú sabes realmente, que te has amado, y te has aceptado, a ti mismo, tú no puedes cambiar, yo quisiera, medir seis pies, tener los ojos azules, y el pelo lacio, pero entonces, no sería pastor, estaría en Hollywood, yo tengo que aceptarme, hermano, yo me tengo que amar, pues gloria a Dios, ¿por qué? porque amándome, yo puedo proyectarle al mundo, la bendición, eso no quiere decir, que tú no te arregles, que te andes, no, no, precisamente, porque te amas, es por lo que tú te arreglas, te pones lindo, te pones bien, te pintas el pelo, te mejoras, te cambias, te pones un traje bello, porque te amas a ti mismo, pero mientras tú, no te aceptes, tú siempre estarás atollado, por eso es que le digo, y este testimonio, me toca muy personalmente, con personas que yo amo mucho, que nunca pudieron despegar, nunca pudieron traslucir, llegar al sitio, que Dios tenía para ellos, por el miedo tan grande, ¿verdad? de la inseguridad creada, usted sabe lo que pasó al final, con muchas de esas personas, que se volvieron ellos, sus mayores enemigos, nunca te pongas, en tu contra, nunca, ¿cómo vas tú, precisamente tú, a hablar en contra de ti mismo? ¿Cómo vas a dejar, que los pensamientos, las dudas, el miedo, y el temor, que siempre, 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 te atacan, que siempre, te atacan, siempre, están ahí, te sigan dominando, 20, 30, 40, 50 años, de tu vida, tienes que tomar decisiones, tú sabes que, tú te pasas la vida, escúchame, mirando, todo lo malo, que tienes, y has perdido, la vida, sin mirar, todas las virtudes, que Dios te ha dado, a veces, a veces, le pregunta a los demás, y te encuentran hermosa, bella, esa muchacha, ese muchacho, es tan bueno, tiene una, es tan cariño, yo lo amo tanto, y entonces, ay ma, yo me siento tan mal, ay, yo me siento que no cumplo, ay, yo siento que yo fallo, tú te has vuelto, tu peor enemigo, eres tú el culpable, sí tú, de que no hayas logrado, las cosas que Dios tenía, para tu vida, no es que sea tarde, uno puede lograr lo que sea, en el momento, que decide caminar, con fe, tú puedes empezar hoy, a mí me gustaría, darte un consejo hoy, te gustaría, coger consejo, con tu pastor, yo me siento, un hombre feliz, hermano, yo me amo, a mí mismo, yo me levanto, por la mañana, y miro al espejo, y digo, cosa más linda, he hecho papá, aleluya, y no es que sea, una adonita, verdad, es que este tiene, complejo de adonis, es de que, no, yo no dije eso, hermano, yo estoy bien consciente, yo no soy, este, que se yo, este, un actor de esos bien famosos, guapísimo, no, yo no soy eso, pero yo vivo, mi felicidad, yo me siento bien, conmigo, con lo que yo he logrado, en mi vida, me siento feliz, yo me siento el pastor, más bendecido, en todo mi país, yo, cualquier pastor, puede decir lo que le haga, pero yo tengo, la mejor iglesia del mundo, mi iglesia, y siempre hay uno que se sale, uno que se enoja, uno que forma un bochinche, eso es normal, hermano, porque ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, eso lo dijo el apóstol Juan, yo no tengo problema, con que alguien se vaya de mi iglesia, que se enoje, que no le guste, ay, que ese pastor es muy chistoso, pues, voy a ser, voy a ser, porque yo soy así, yo no voy a cambiar, esta es mi personalidad, yo en mi predica, pregúntenle a mis ovejas, que están ahí, siempre les hago, uno o dos chistes, siempre, porque yo creo que eso endulza la palabra, que yo les estoy dando, eso bendice, que yo a veces le estoy dando palos bien duros, y de momento le pongo un chistecito, y dicen, ay pastor, caiga más palos, que usted siempre va a hacer reír al final, pues, si yo puedo llevarte una palabra, y a la misma vez, traerte una alegría, verte sonreír, que muchas veces te veo tan triste, con caras de amargura, de enojo, de tristeza, no hombre, no, señor, reprenda al diablo, hermano, esta es mi manera de ser, entonces, yo quiero hoy traerte, para que tú analices, mira, para que tú veas, que tú tienes muchas cosas buenas, muchas, ¿cuánto llevamos de programación? déjame ver, 46 minutos, te voy a decir el primer don que tienes, tienes paciencia, llevas 46 minutos escuchándome, y eso es bueno, quiere decir entonces, que tú tienes un don, ahí tienes un don que puedes admirar y apreciar en ti, esta mañana, ¿te has sonreído con alguien durante el día? sí, pastor, me sonreí, pues eso es bueno, no tuviste todo el día la cara de, 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 de Frankie, para irme lejos, porque no quiero ponerte de choque, porque esa suena más fea, tuviste una cara linda, y sonreíste, dijiste buenos días, eso es bueno, fuiste amable con alguien hoy durante el día, le abriste la puerta a alguien, ayudaste a alguien, eso es bueno, hay tantas cosas dentro de ti, que son buenas, que Dios te las ha dado, pero tú, te ofuscas, y sigue chequeando, todo lo malo que hay en ti, ay, que yo me levanté hoy, y tengo el ojo como virado, yo no sé qué, pues chico, ponte una gafita, ponte una gafita, o si no, coge un line, ahora todo el mundo se pone mascarilla, tú no te das cuenta que ahora todo el mundo se ve lindo, porque los ojos usted los pinta, es como esa jara, ves que esa jara, tú la ves así, esos ojasos, y cuando hace así, están medellados, los dedos cruzados, tú dices, Dios mío, yo creía que era linda, pues tú olvídese, porque usted tiene que seguir la vida y ser feliz, no puede seguir viviendo todo el tiempo, hermano, creyendo que no sirve, que eres muy pequeña, que eres muy grande, que eres muy gordo, que se me salen los chichos, que yo me siento vieja, que ya cumplí cuarenta y pico, como si fuera cuarenta y pico años, que la vida se te va a acabar, señor reprenda al diablo mil veces, los otros días a mí me dijeron, pastor, y cuántas vueltas al sol usted le ha dado, y yo como que vuelta al sol, vuelta al sol de qué, eso se le dice pastor a los cumpleaños, cuando uno cumple un año, le dice dar una vuelta al sol, y yo digo, ay mija, yo no doy vuelta al sol, yo corro maratones ya, porque ya yo llevo dando tantas vueltas, que yo estoy dando maratones, que voy a estar yo contando vueltas para el sol, los otros días me para uno, y me dice, mire pastor, que yo le quiero vender algo, que me quiere vender, pues mire, yo le estoy vendiendo un plan, para que usted compre su tumba, usted compre el sitio, donde van a poner el nicho, yo lo mire, y yo le digo, tú estás loco, pero tú estás loco, si toda mi vida, yo me he pasado bendiciendo, ayudando, dando la mano a todo el mundo, y me voy a pagar yo mi funeral, no hombre, que alguien lo pague, mi alma alaba Dios, yo voy a pagar, tope también el funeral, no hombre, no, ese dinero lo cojo yo para irme de vacaciones, ese dinero lo cojo yo para tener una comida, con mi amada, en un restaurante, chicos, aprende a amarte, usted tiene que decir, yo soy único, alguien se atreve a decirlo, alguien se atreve a decir, yo soy único, soy una adorable obra de Dios, alguien dijo, ven conmigo, ay pastor, pero usted es el único, que me ve como una obra adorable de Dios, hermano, yo le voy a enseñar algo, yo le voy a enseñar algo, présteme atención a la pantalla ahora, le voy a enseñar ahora una foto, mire a ver si a usted le gusta esto, mire a ver si a usted le gusta eso, mire, eso fue un dibujo, ay Dios mío, se me fue, ahí está, mírelo, qué clase revolución es ese, un duro con la mano virado, uno con la cara que tiene para arriba, mire este con la cara hacia al lado, y parece como una loquera, usted sabe que es este cuadro que yo le estoy enseñando aquí, esta es la obra guernica de Pablo Picasso, ese cuadro costó más de 100 millones de dólares, y usted ve eso, y yo digo, ay Dios mío, es que es el arte contemporáneo, pues a mí no me gusta, a mí no me gusta, usted me dirá inculto, pues eso es un inculto, pero no me gusta, más alguien pagó más de 100 millones de dólares por eso, mire, pero si me entiende lo que yo quiero decir, ay pastores, que usted nunca vivió que alguien le dijera feo, que alguien le dijera que tú no sirves, usted nunca vivió que lo aplastaran, que te creas tú, tú no sabes cuántas veces viví yo eso, pero cada vez que pasa eso, yo me acuerdo que no todo el mundo puede admirar el arte, a la palma mía Jehová, yo soy como guernica, una obra contemporánea, ahí viene mi esposa, mira, tirándome besos, aleluya, nosotros tenemos que vivir felices, hermano, yo quería decirte esto, yo no sé si me entiendas o no, yo te quiero hacer una pregunta, alguna vez tú te has dicho, así, oiga bien, tú te has dicho, yo amo como soy, amo como soy, te doy gracias porque has hecho de mí una obra maravillosa, si se siente un poquito raro, dile Señor, gracias por hacer esta guernija de mi vida, no todo el mundo puede apreciar mi arte, pero valgo mucho, si tú no te das valor, el diablo entrará en ti para condenarte, entrará a ti para desilusionarte, entrará a tu vida para decirte que no sirve, ¿sabe por qué? Él tiene una razón para eso, porque el que vive condenado jamás podrá entrar a la presencia de Dios con confianza, pero si tú empiezas a amarte y te proyectas, usted no ha visto feas que son feas, pero cuando tú la miras en el contexto completo, tú la encuentras lindas, yo me acuerdo siempre de Barbara Spreysen, ¿se acuerda de ella? Ella era visca, narizona, pero cuando tú ponías el conjunto, pero no era eso, era aquel don que ella tenía era tan grande, que ella sabía que era una diva, sabía que era especial, sabía que tenía algo que nadie tenía, ¿tú sabes qué? Yo te quiero decir algo, tú eres especial, eres una mujer maravillosa, un hombre de valor, el reino de los cielos, esta noche desde arriba ya, te dicen, tú eres mi especial tesoro, te creé para que fueras hermoso o hermosa en esta vida, no para vivir en dolor, Dios te ama, no solo te ama, Dios te admira porque Él te creó, tú eres su creación, ahora te toca hacer tu parte, ahora te toca a ti sacar de la mente todas esas boberías que te han creado, atrévete a arriesgarte, atrévete a hacer las cosas que nunca hiciste, atrévete a dar los pasos que llevas toda una vida pensando si los vas a hacer, no sigas esperando en la fila, salte de la fila, y atrévete a dar un paso de fe, yo te aseguro que el Espíritu de Dios irá contigo y te bendecirá, te hablo un hombre que ha vivido muchas desilusiones, muchos fracasos, muchas personas que me despreciaron y me pisaron, pero una mañana, hace muchos años atrás, me levanté y dije, se acabó, soy una hermosa obra de Dios, y me importa poco quien no entienda a este Guernica, yo me valorizo, mi Señor murió en una cruz por mí, te quiero dejar ese mensaje, empiece esta semana así, mañana, mírese al espejo cuando se levante, acuérdese de mí, acuérdese de mí, se levante y mire al espejo, yo sé que te va a ver medio chinito, hinchadito y todo, pero diga, qué cosa más linda ha hecho papá, a conquistar este mundo, que lo que viene será bueno, se acaba la noche 473, y aunque muchos estuvieron sin luz, yo sé que llegará el mensaje en algún momento, sea feliz hermano, ámese, y aprenda a amar a las personas que están a tu lado, con sus virtudes y sus defectos, Padre gracias, por toda esta hermosa gente linda, que me escuchó esta noche, que han aprendido a superar su dolor, su tristeza, su prueba, su batalla, a todos los que en algún momento, la vida le golpeó, pero que dijeron, vamos a seguir hacia adelante, y si alguno me escucha, y está pasando este proceso, y aún no se siente feliz, amado y querido consigo mismo, Espíritu Santo, con esta palabra, convéncelos, hazlos sentirse bendecidos, si usted me escucha hoy, y no tiene a Cristo en el corazón, y también se siente frustrado, no amado, no querido, diga conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, sana mis heridas, llévate mis complejos, mis miedos y mis temores, enséñame a amarme a mí mismo, porque hoy yo te acepto, como mi Rey, y mi Salvador, recuerda que mañana, a las nueve en punto de la noche, el estudio de Apocalipsis, capítulo siete, fuego hermano, lo que viene, claro que falta un sello, alguien me escribió, falta un sello, pues claro, el capítulo, usted no me deja ni terminar a mí, Señor, que prenda el diablo, déjeme que yo termine, pues ya pronto, mañana, capítulo siete, a las nueve en punto de la noche, ok, les amo, recuérdese de mí, cuando se levanta en la mañana, y cuando ve esas cosas extrañas, que usted ve en el espejo cada mañana, usted hinchadito, diga, gracias papá, soy una obra maravillosa tuya.